¡Hola, hola! Espero que estén bien. Kinder Joy es una pasta cremosa a base de leche, avellanas y cacao, con bocaditos rellenos con cacao con sorpresa. Pesa 20 gramos, no especifica calorías y su precio es de 250 pesos. Dice, atención, juguete no apto para menores de 3 años. Las partes pequeñas podrían ser ingeridas o inhaladas. Se recomienda la supervisión de un adulto. Los bocaditos son muy ricos y crujientes. Tienen un rico sabor a avellanas. La pasta blanca es rica, dulce y un poquito arenosa. El chocolate es dulce y se siente sedoso al comerlo solo. Me parece una muy buena combinación. Es muy rico y tiene una presentación muy original. Con lo que bajo en calidad el Kinder Sorpresa, prefiero el Kinder Joy. El juguete es de plástico duro y se ve bastante bueno. ¿Qué opinan de este dulce? Si quieren que pruebe algún dulce en especial, no duden en decírmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!